¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego ahí! Te llena más, te llena más, te llena más, te llena más Porque aquí está Jesús de Nazaret, aquí está Jesús de Nazaret Ahí te toca, te toca, te toca, ahí te llena con su poder, ahí te llena con sus aguas olivas Jesús de Nazaret, maestro de Galilea, no se embriagáis con vino En mi hogar hay destrucción, antes bien se llenos, hoy que iglesias se llenos Te lleno, te lleno del Espíritu Santo ¡Vamos en la palé! ¡A 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 la palé! ¡Que suenen tus palmas! ¡Que suenen tus palmas! ¡Que suenen tus palmas! Jesús dice el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida Ahí re implantece, en la luz de Jesús de Nazaret, ¡Ándale! Jesús, Jesús de Nazaret, ¡estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Dile! ¡A mí me estás moviendo! ¡A mí me estás llenando! ¡El Espíritu Santo! ¡A mí me está bautizando! ¡A nada más! ¡A mí me estás moviendo! ¡A mí me estás llenando! ¡El Espíritu Santo! ¡A mí me está bautizando! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí te bautizas! ¡Ahí te bautizas! ¡Ahí te bautizas! ¡Ahí te bautizas! ¡Con lenguas de fuego! ¡Comen los días de Pentecostés! ¡Ahí estás soplando viento recio! ¡Ahí estás soplando viento recio sobre tu vida ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Recibe! ¡Recibe, recibe, recibe! ¡En el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Soplo, soplo! ¡De lo omnipotente! ¡Reciba aliento! ¡Reciba fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Reciba nuevas fuerzas! Reciba nuevas fuerzas, reciba nuevas fuerzas, reciba nuevas fuerzas Aleluya, aleluya, alabar, alabar, iglesia Jesús, Jesús de Nazaret, estás aquí, estás aquí Jesús, Jesús de Nazaret, estás aquí, estás aquí Abre tu corazón y dile Cierto está mi corazón a recibir más de tu amor Cierto está mi corazón a recibir más de tu amor, mi Señor A mí me estás jodiendo, a mí me estás sientando Y el Espíritu Santo a mí me está bautizando Ay, bautiza más, bautiza más, bautiza más A mí me estás jodiendo, a mí me estás sientando Y el Espíritu Santo a mí me está bautizando Suelta lenguas, suelta lenguas, suelta lenguas El que me sigue dice la palabra Oh, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Hablarán en nuevas lenguas Echarán fuera los demonios Si vivieran cosas mortícolas no les hará daño Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán Cree, cree, cree en la palabra, cree en la palabra Iglesia, levántate, levántate, levántate Dios bendiga esta nación de Bolivia Oh, todos los departamentos de Bolivia Dios los bendiga Vamos, iglesia, a la valés A mí me estás moviendo, a mí me estás llenando Y el Espíritu Santo a mí me está bautizando A mí me estás moviendo, a mí me estás llenando Y el Espíritu Santo a mí me está bautizando Gloria, gloria, gloria Donde cae la gloria Hay la presencia del Espíritu Santo Y donde está el Espíritu Santo Hay libertad, 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 libertad Palmas de guerra, palmas de guerra, palmas de guerra Hay poder, 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 poder Aleluya, aleluya